La recomendación de las autoridades sigue siendo el no salir de casa, además se viene un fin de semana muy frío para Zacatecas y como cada viernes le tenemos recomendaciones de películas y series que podrá disfrutar sin tener que salir de su hogar. Misterio sin resolver Esta nueva versión de la mítica serie documental sobre casos que no llegaron a cerrarse en su momento sigue funcionando y cautivando en unos tiempos en el que las historias reales dominan el mundo del streaming. Misterio sin resolver gana mucho al no buscar únicamente el morbo sancionalista que todo material de este tipo lleva implícito. Sus historias en estos primeros episodios se vuelven en realidad más crudas de lo que uno recuerda del programa original. Desde el primer episodio, el misterio del tejado nos mete de lleno en la piel de todos los implicados en cada uno de los casos tan extraños que resulta difícil encontrar una explicación. En este primer episodio, además, queda claro que si el programa tiene la sospecha de que alguien puede saber más de lo que cuenta, no dudará en señalarlo. Si a ti te gustan las historias de misterios o te encanta el género policíaco, esta increíble serie es para ti y la podrás encontrar a través de Netflix. Love, Dead and Robots Si lo tuyo son las animaciones, te recomendamos una de gran calidad. Love, Dead and Robots es una obra de arte de la animación empaquetada en una serie antológica, lo que significa que cada cortometraje está animado por un equipo distinto, con técnicas que contrastan entre sí, pero no por eso se pierde calidad en el programa. La serie de David Fincher, a quien recordamos por su cinta El Club de la Pelea, y Tim Miller, director de Deadpool, producen para Netflix, utiliza distintos formatos para explorar límites increíblemente ambiciosos. Los estilos van desde animación por computadora hasta formas más tradicionales, desde la rotoscopía hasta la genial técnica que combinó animación en 3D con trazos de pintura en Spider-Man Into the Spider-Verse. Y la variedad en los estilos de animación permite una reinvención del contexto en cada nuevo universo propuesto, como en un compendio de cuentos de ciencia ficción, a cada nueva historia corresponde una nueva textura, una nueva realidad y un nuevo trasfondo. Las historias son maravillosas, muy distintas entre sí, manteniendo la misma esencia del principio. Cabe aclarar que no es una serie que recomendamos para ver acompañados de niños. Las historias que van desde un yoguro inteligente hasta sangritas batallas de criaturas en futuros distópicos, lo que puede resultar algo shockeante si no se está preparado. A Live, esta película cual es una de zombies que refleja de manera algo exagerada el aislamiento moderno ante una amenaza biológica, lo que en esta época de confinamiento por coronavirus queda como anillo al dedo, a Live no te da un respiro, siempre está ocurriendo algo en pantalla. La presentación del personaje es rápida. Apenas a los 5 minutos, Jong-Woo, tras encender su televisión, se da cuenta de la existencia de un extraño virus que ataca violentamente a la población. Se asoma a la terraza y ve que se avecina a la gente corriendo por las calles, huyendo de ciudadanos que muerden a otros como en una epidemia zombie. El protagonista elige quedarse en casa y sobrevivir como pueda, porque la situación se precipita por segundos. Se organiza su comida y la bebida, pero según pasan los días se va agotando y también se queda sin luz y sin agua. A Live es una película corta y entretenida. Los zombies desquiciados que caminan como personas que aparecen donde menos los esperas, te sacaran algunas buenas risas de nervios. Además, la cinta tiene 2 o 3 momentos en los que te puedes llevar un buen susto. Si te gusta este género, te llevarás una buena experiencia, como con otra película coreana de zombies, Train to Busan, y ambas las puedes encontrar en la plataforma de Netflix. Alejandro González, Informativo Render.